Clasicismo El medievalismo es el movimiento artístico que se da entre el siglo V y XV, caracterizado por la creía del Imperio Romano del Occidente y la expansión del cristianismo, el cual influyó en el arte de aquellos tiempos, dando como resultado una mayoría de obras con temas teocéntricos. Las figuras más sobresalientes fueron Dante Alighieri, Bocasio, Petrarca y Cantares de Gesta, gracias a sus obras más conocidas que fueron La Divina Comedia, El Decameron, El Cantar del Miosit, entre otros. Como reflexión final podemos decir que este movimiento buscó encontrar una armonía entre Dios y el hombre. Los autores medievales escribían para exaltar a Dios y mediante su literatura hace recuerdo que esta vida solo era un paso para el paraíso y el encuentro con Dios. Gracias. Renacimiento Siglo XVI Italia Características Antropocentrismo El antropocentrismo se considera al hombre como centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación. Revalora la cultura grecolatina Buscaron revalorar la cultura grecolatina en la historia griega Representantes Obras resaltantes Frase filosófica El ser humano tuvo la voluntad de volver al camino de la ciencia y lógica inaugurado por los filósofos griegos. Siglo XVII Uso excesivo de las figuras literarias y uso de contrastes Representantes Luis de Góngora y Francisco de Quevedo Obras Fábula de Polifemo y Galatea y el Parnaso Español Lope de Vega con su obra Fuente Ovejuna y Calderón de la Barca con su obra La vida es un sueño. Es una de las nuevas manifestaciones contradictorias al renacimiento reflejada con una visión conflictiva de la vida. El neoclasicismo Surgió en el siglo XVIII en pleno apogeo de la ilustración. Rechaza al barroco contiene finalidad didáctica, se da el predomino de la razón y desarrolla comedias, tragedias y fábulas. Mencionemos algunos representantes. En Francia tenemos a Molière y su obra El avaro. En España tenemos a Leandro Fernández de Moratín y su obra El side de las niñas. Por último en Latinoamérica tenemos a Alonso Carrillo de la Bandera y su obra El lazarillo de los ciegos caminantes. El neoclasicismo formó parte de la ilustración y propugnó una vuelta a los ideales del equilibrio de la literatura clásica. Su fin era didáctico y moralizador. El romanticismo se da a inicios del siglo XIX y principalmente en Alemania. El romanticismo se caracteriza por un predominio del sentimiento sobre la razón, en lo bello, lo natural y el nacionalismo. Algunas de sus obras más conocidas fueron Los Miserables de Véctor Hugo, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, El Gatón Negro de Edelarán Pou, Rimes y Leyendas de Gustavo Adolfo Baker y Fausto de Goethe. Hizo eco del llamado espíritu romántico, donde el yo subjetivo se puso al mando y la realidad explicaba la perspectiva del poeta muy emocional. El realismo surge en Francia como reacción contra el romanticismo y busca la descripción detallada del ambiente social, el contexto histórico, las conductas y las vivencias de los personajes. Características Lenguaje coloquial. Abundan las descripciones, pretende reflejar la realidad. Los autores se centran en la realidad más próxima. Entre los representantes tenemos a Mary Henry Bailey, Honorato de Balzac, Gustav Schlaubert y Dostovievs. Llegó a su fin a inicios del siglo XX, generando nuevos movimientos que serían las vanguardias. Representantes Charles Baudelaire y Stéphane Mallarmé. Actor inbound. Características Tuvo una lengua musical, subjetivismo e individualismo. Mientras que la poesía de Corto y Goeniano concibe al poeta como un profeta que ilumina el porvenir, por lo tanto su misión es sagrada. En Baudelaire el poeta es un ser suficiente y obviado, que está rodeado de sordos oídos y pletos espíritus. Gracias por ver el video. ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.